Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 27 de mayo del 2020, 12 y 30 de la madrugada. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un detalle que va específicamente, específicamente para la Ciudad de México. El siguiente video va más para la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, nada más mencionar que a nivel nacional, en algunos detalles que voy a mencionar, se tienen que acercar con su estado, porque ellos son los responsables, quienes manejan las cuentas de correo electrónico institucional. Si vieron el título, dice correos electrónicos institucionales en la Ciudad de México, debido a que nosotros tenemos dos diferentes. Bueno, al menos yo uno, porque no me quieren dar el de Google, pero son dos diferentes los que se les está entregando a la mayoría, a la mayoría de los docentes. En caso de que no tengan sus dos cuentas institucionales, que tú seas profesor de la Ciudad de México y no las tengas, debes de pedirlas, porque así te da un panorama más libre de utilizar una plataforma u otra, que ahorita vamos a platicar, y obtener los beneficios de las dos. Primero agradecer a todos aquellos que me mandaron información acerca de este detalle. Me mandaron esta presentación informativa, que fue para los docentes de la zona escolar 106, donde hablaba del correo electrónico institucional como herramienta para el aprendizaje a distancia. El único detalle, nada más que le veo, es que casi toda la, o más bien toda la presentación es en mayúscula, y a mí no me gusta mucho esa parte de colocar mayúsculas, ok? Pero bueno, vamos a checar algunos detalles. Miren, les muestro que es un correo electrónico. Creo que la mayoría lo sabemos. Hay una mucho para la comunicación asincrónica. Y el componente del correo electrónico. Viene un usuario, viene el arroba, que a partir del arroba es como a quién va a ir dirigido, y viene aquí CEP, que es el dominio. Esta es la parte del dominio, CEP.gov.mx. Es el dominio, ok? Se compone de un usuario y un dominio. Si tú no tienes correo electrónico institucional, el dominio es donde abriste tu correo electrónico. Hotmail, Yahoo, Gmail. ¿Qué es un correo electrónico personal? Pues bueno, hay muchos servicios de correo electrónico. Esto está muy sencillo de entender. ¿Pero qué es un correo electrónico institucional? El correo electrónico institucional es contratado por las empresas o instituciones gubernamentales que tienen su propio dominio y credenciales exclusivas para tener acceso a otras herramientas gratuitamente. Herramientas que, si tú no tienes un correo electrónico institucional, pueden generar un costo. Pero como tú lo tienes, lo tienes gratuito. Esa es la ventaja de tener un correo electrónico institucional. La mayoría de las instituciones las usa para proporcionar información interna, recibir y enviar información propia de la institución. Por lo regular, la empresa o la institución vigilan y monitorean estos correos electrónicos. Esto con el objetivo de que no se mande información que pueda perjudicar a alguien más. O sea, si llevan un rastreo estos correos electrónicos institucionales. Varias instituciones los tienen. Cuando ustedes se registran para una maestría o para otra licenciatura en una universidad de paga, les dan su correo electrónico institucional. A mí me dieron, por ejemplo, el de la UVM, pero como jamás lo usé, lo dejé ahí botado. ¿Qué mal? Pues está mal porque tienen un costo. En el caso de los docentes de la Ciudad de México, el correo institucional principal es el que tiene el siguiente dominio. En la Ciudad de México, desde el 2012, al parecer, se entregaron correos electrónicos institucionales. Y viene el nombre o la escuela, el arroba y el dominio es aefcmautoridadeducativafederaldelaciudademexico.gov.mx Ese es el correo electrónico institucional, ¿ok? En la Ciudad de México, repito. A partir de este correo, la autoridad pues manda información oficial y es más sencillo porque solamente genera sus dominios o todos los que tengan el dominio, les manda la información y son correos electrónicos importantes a leer. Recientemente, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México proporcionó un segundo correo electrónico institucional que tiene como dominio, igual, el nombre de la persona, arroba, y el dominio es docente.afcm.gov.mx Yo tengo ese correo electrónico institucional, yo lo generé hace pocos días. Yo quería más el de Gmail, pero bueno, me dieron este. ¿Cuáles son las diferencias de tener uno solamente de la autoridad y uno de docente.autoridad? Pues bueno, los servicios y los beneficios. Primero, el de la Autoridad Educativa, bueno, en mi caso izquierdo, es proporcionado de la empresa Google y tiene todos los elementos que Google te puede ofrecer. Google Classroom, Meet, este, bueno, infinidad de cosas. Google Drive, ilimitado, genial. En cambio, el nuevo, el de docente.afcm, es, la empresa es Microsoft. Microsoft, y es una iniciativa completamente distinta, pero tiene como cosas similares a lo que tiene Google, ¿no? En lugar de usar Meet, tiene algo que se llama Microsoft Teams. En lugar de tener Google Drive, tiene OneDrive. O sea, tiene cosas similares, pero son dos empresas distintas, ¿no? ¿Quién domina actualmente? Pues Google. Porque tú tienes que colocar hasta en tu celular una cuenta de Google para que puedas activar todos los beneficios. Bien, te dan también un correo electrónico. En este tienes Gmail, en este tienes el de, bueno, en este caso es Outlock, porque ya no existe Hotmail. El problema fue que en el caso de Google, como ya se habían entregado cuentas, ya no hicieron cuentas nuevas, porque ya las habían entregado. Entonces, muchas personas que entramos al sistema o que en algún momento no nos pidieron nuestros datos, no nos han enviado nuestra cuenta. En el caso de Microsoft, son cuentas nuevas, aquellos, aquí dice que solamente aplica para docentes, aquellos donde quieran su cuenta, la piden y les generan el dominio. Bien, en el caso de Google, usamos Google Classroom. En el caso de Microsoft, usamos un aula digital que se llama Teams, ¿no? Bueno, ayuda muchísimo. Además de que en el caso de Microsoft, te genera licencias. Ya ven que nosotros usamos Word, PowerPoint, Excel y tienes que comprar la licencia de esos programas. Bueno, con una cuenta institucional ya no tienes que hacer eso. Te regalan esas opciones, esas licencias para cinco equipos distintos. Imagínense ese detalle. En cinco equipos puedo instalar Office, PowerPoint, Excel y tenerlo de manera ilimitada. También lo puedo utilizar en línea. Mientras que Google tiene algo distinto. Es similar, pero no es, por ejemplo, Word. Le llaman Docs. Entonces, tiene un nombre distinto. Es, repito, similar a lo que nosotros usamos en el caso de Microsoft en la computadora, pero tiene hasta logos distintos porque no pueden usar la misma interfaz. Les muestro una imagen para que ustedes lo chequen. Aquí va a aparecer. Vean, aquí está. Nosotros usamos aquí, por ejemplo, estos íconos que ya conocemos. En cambio, en Google tiene solamente estas como hojitas, ¿no? Entonces, hoja de cálculo, hoja de documento y no le llama PowerPoint. Tiene, repito, hasta nombres distintos. Esa es la diferencia que llega a existir como más grande, ¿no? Pero, lo gracioso es que cuando tú subes un documento de Word a Google, lo puedes cambiar a Docs y después de Docs descargarlo en documento de Word. O sea, se puede usar o cambiar la interfaz porque son muy similares. No pasa... Afecta en algunos momentos, pero no mucho. Bien. Repito, en uno tienes Classroom, en otro tienes Teams, pero son apoyos que como docente puedes usar para generar tus clases en línea. Cierra este mensaje diciendo en la situación actual, pues, existen diferentes plataformas y nosotros en la Ciudad de México, si tenemos dos distintas, ambas podemos usarla para generar cosas distintas y generar una opción. Recuerden que son herramientas, al fin y al cabo, porque muchos me preguntan, de pronto, en los webinar, es que no hay internet donde yo vivo. Pues, entonces, esta herramienta no es para ti. Es... Quienes puedan usar, quien tengan el conocimiento, pueden usar estas herramientas. Y el detalle está, o la información importante, es que como existen webinars, en el caso de Google, existen también capacitación, porque no son webinars, existe capacitación en Microsoft Teams. Ese es el detalle, que ya nos están saturando de información. Lo que yo les recomiendo es que solamente se apeguen a un solo, pues, a un solo programa, si lo quieren ver así. Miren, esta es la capacitación de Microsoft, que es distinta a la capacitación de Google. Inició el 22 de mayo con las sesiones introductorias y el paso a paso para ingresar a través de Teams a los eventos que va a haber, porque van a haber distintos eventos. Te explicaba cómo generar. No necesitas tener una cuenta de Teams, que es lo más gracioso. O sea, yo no tengo que tener una cuenta de Microsoft para ver aquí el... pues, la capacitación. Lo mismo que con Google, no tienes que tener una cuenta para ver el webinar, ni necesitas registrarte, ustedes lo han visto. Esa es la información. El día de hoy hubo otra capacitación. Vean, hoy, miércoles 27 de mayo, a las 12.30, estuvo esta capacitación que se llama Bienvenida al uso de la plataforma Microsoft. ¿Ok? Así se llama. ¿Yo por qué quiero compartirles esta información? Debido a que voy a estar, como yo soy de la Ciudad de México, voy a estar resubiendo esta capacitación para que los docentes que yo conozco, que son parte de mi asesoría como ATP, y además como apoyo a mi estado, voy a subir los webinar acerca de este detalle. Digo, se los informo desde ahorita por, digo, si está viendo a alguien que no sea de la Ciudad de México, debido a que tal vez ustedes se pueden capacitar para aprender algo distinto, o de plano, ignorar ese video y dejarlo para quien corresponda. Esto mismo está sucediendo, por ejemplo, en Baja California, me parece, que ya también tienen webinars propios del estado. Se me hace a mí una locura, porque si el objetivo es trabajo colaborativo, ahora resulta que cada estado quiere hacer su propia capacitación individualizada. Bueno, cada quien. Pero sí les voy a compartir esta información para que estén al pendiente de los webinars. El día de mañana subo el que sucedió el día de hoy. ¿Sale? Ahora, en el caso de que sean de la Ciudad de México y no tengan cuenta de Google, como es mi caso, tienen que mandar un correo a estas cuentas, para que ahí les armen o les digan qué está pasando con su correo electrónico de Google. En el caso de que sean de Teams, yo creo que en la capacitación de hoy, nos van a decir qué hacer o a qué cuentas mandar el correo electrónico para que nos armen nuestra cuenta de correo electrónico en Teams. Oiga, profe, yo soy de la Ciudad de México, no tengo cuenta de Teams y me interesa o quiero saber más información acerca de cómo encontrar los webinars o las conferencias. Bueno, te voy a dejar aquí abajo los documentos que fueron enviados de manera oficial y abajo viene un paso a paso, vea, un paso a paso para ingresar a las videoconferencias de Microsoft Teams. ¿Ok? Porque yo el día de hoy me aventé, me voy a aventar las dos, digo, yo sé que este video lo grabo antes, pero desde ahorita se los digo, me voy a aventar las dos, primero la de Google, después de ahí me voy a la de Teams para estar al pendiente de toda la información. Y pues nada, esa sería la información del día de hoy, les agradezco por haber visto este video, prometo meterme a escuchar las tres horas de lo que les subí en la mañana, y si no han visto el video de la mañana, los invito a verlo, es de la Comisión de Educación. Y pues nada, cuídense mucho, todos los documentos los van a encontrar en una liga aquí abajo para que los lleve directamente, le dan click y los lleva directamente a escuchar toda la información. Cuídense mucho, denle like al video, apóyeme con likes, compártanlo en todas sus redes sociales, y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías, estas son mis redes sociales, por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar, solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.